Perdón que quedó la clase cortada Siempre me olvido de poner a grabar Ustedes me tienen que recordar María José ¿Qué hiciste? Yo también dibujé A ver Un momento ¿Se ve ahí? ¿El cuadrito? No sé si se ve Y poca nitidez Pero rectángulos dibujaste vos Sí, bueno Necesito dibujar los cuadraditos Para darme cuenta que los 42 eran los 7 octavos Y lo que había que averiguar era un octavo Después dividí 42 Hice 42 dividido 7 Y me dio 6 En una pisa lo dividí yo 7, 8 Algunas la hicieron con círculo Yo lo voy a hacer con rectángulo Un poco como hizo María José Que dijo recién ¿Sí? Entonces Roxana se comió esto Que es un octavo Y todas estas empanadas son las que sobraron Chicas no me caminen por la pizarra Que no puedo escribir Bien, todos estos rectángulos sin pintar Son las 42 empanadas que sobraron Y resulta que tengo 7 cuadraditos sin pintar Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y son iguales Entonces si yo hago 42 dividido 7 ¿Vieron que el otro problema también tenía la misma cuenta? Vamos a aceptar Bueno Esto me da 6 Quiere decir que cada pedacito Equivale a 6 empanadas ¿Sí? 6, 6, 6 Cada uno vale 6 Y en total tengo 8 cuadraditos Entonces tengo 6 por 8 48 Que es un poco también lo que nos contó Cristal En una forma de explicarlo ¿Sí? ¿Alguien lo hizo de otra manera? También lo podríamos usar Con una ecuación Regra de tres simple Yo intenté hacer Pero eso me complico Bueno Natalia Yo lo planteé No lo pude resolver Pero lo planteé como un octavo debido a 42 Pero no lo pude resolver Nosotros lo que tendríamos Nosotros sabemos que Entre lo que Roxana se comió Y lo que sobró Tenemos el total ¿Cuál es nuestra incógnita? El octavo Un octavo ¿Qué es lo que nosotros queremos averiguar? El total El total Los ocho octavos Entonces X Va a ser el Total de empanada ¿Sí? Ese es el total de No No puedo escribir con esto Total de empanada ¿Sí? Yo no puedo escribir Un octavo Más 42 ¿Por qué? Porque un octavo Estoy hablando de una parte De las empanadas Y 42 Son empanadas Entonces no puedo mezclarlo así nomás Pero si uso la X Y uso las fracciones Ahí la cosa cambia Entonces yo podría decir Que un octavo Del total de empanadas Más las 42 Empanadas ¿Qué me da? X Es el total X ¿Sí? No quiero que Que se asusten con esto Lo vamos a ir trabajando de a poco Pero hoy necesitaba Un par de problemas Para poder analizarlos didácticamente Y a lo largo del cuatrimestre Lo vamos a ir repasando Así que tranquila Esta es otra forma de hacerlo En general En la primaria En quinto Y en sexto Se trabaja Con la forma gráfica Y en séptimo Se introduce La ecuación ¿Bien? Entonces ahora Como es una ecuación Vamos a despejar Y despejar Significa que voy a juntar Todo lo que tenga X Entonces Este Un octavo X Que está sumando Pasa al segundo miembro Restando Entonces ahora me quedó X Menos Un octavo X ¿Sí? ¿Y cuánto es X menos Un octavo X? ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Porque La X Es un uno Y lo puedo pensar Como ocho octavos Ocho sobre ocho ¿No? Si ocho sobre ocho Le saco uno sobre ocho Me quedan siete octavos Claro, X sería ocho octavos ¿No? Menos siete octavos Son siete octavos X sería ocho octavos ¿Sí? Bueno, y este siete octavos Lo está multiplicando la X Entonces va a pasar Al primer miembro Dividiendo Cuarenta y dos Dividido Siete Octavos Bien Esto sería X Más adelante vamos a recordar Cómo se hacen las cuentas con fracciones Pero Para aquellas que la tengan en la cabeza En una división Se puede simplificar este siete Con este Cuarenta y dos Entonces siete dividido a siete Me da uno Cuarenta y dos dividido a siete Me da seis Y la En la división Se multiplica Cruzado Seis por ocho Cuarenta y ocho Igual a X Esta es otra forma de hacer ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Porque Nada Yo lo termino Lo termino resolviendo de otra manera A ver si está bien Porque todo el resultado Era los ocho octavos Era X más cuarenta y dos Y ahí Puse ocho de X menos X Igual a cuarenta y dos Siete X Igual a cuarenta y dos Cuarenta y dos Dividido siete Es seis Seis por ocho cuarenta y ocho O sea, ahí se llega al cuarenta y ocho O sea Una mezcla de dos 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 Está bien Sí, sí Claro O sea, si En un ejercicio Vos me preguntas ¿Cómo hacerlo? Y yo lo hago así Está bien O sea, está bien resulta Sí Sí, sí Ok, gracias Bien Igual A lo largo De la cursada Vamos a ir Vamos a ir viendo La mejor forma De expresar Cada cosa ¿Sí? Ahora estos problemas A mí me interesaban Justamente para analizar Ahora la encuestita ¿Sí? Así que bueno Vamos a irnos de acá Y vamos a Irnos acá No, al aula quiero ir Acá La encuesta Bien ¿Cuántos problemas Pudiste resolver? La El 56% Pudo resolver Dos ejercicios ¿Alguno pareció Muy fácil? Sí ¿Alguno te pareció Muy difícil? Sí Si yo les preguntara ¿Cuál es el más fácil? ¿Qué me dicen? ¿El uno? El primero Primero Qué caro Y el más difícil El último Sí El segundo Para mí Para mí el segundo También Porque no tenía La relación Ok Y acá es Para resolver Los ejercicios ¿Utilizaste alguna De estas técnicas? Probar De diferentes formas Expresar El razonamiento Matemáticamente Plantear Una hipótesis Dibujar Y otras Bien Vamos entonces A avanzar Un poco Con la clase Y vamos a ir Volviendo En breve A estas cositas Que están En la encuesta ¿Hasta acá Alguna pregunta Chicas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno Vamos a hacer Visible esto Para que lo podamos Compartir Ahora ¿No? 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 Muy bien Muy bien Bueno Esta es la clase Y vamos por acá Y ahora Vamos a empezar A ver Algunas cuestiones Más desde un punto De vista Didáctico Hay un matemático En francés Que se llama Jean Brun Que definió Lo que es un problema De acuerdo A lo que está En pantalla ¿Sí? Jean Brun Habla de una situación Problemática Cada vez que Existe Un enunciado Que tiene Una situación inicial Es decir Un punto de partida Y un objetivo Es decir Que marca Una situación final A la cual Se desea llegar Y esta Esta situación final Demanda Que la persona Que tiene que resolver Este problema Tenga que realizar Una serie de acciones U operaciones Y acá Aclaro Que no me refiero A operaciones Matemáticas Sino operaciones mentales Y también Quiero aclarar Que esta definición Sirve para un problema Que no sea de matemática ¿Sí? Para un problema De la vida cotidiana ¿Sí? No sé Se me pinchó la rueda Es la situación inicial La situación final Es ¿Qué hago Para que la rueda Esté arreglada? ¿No? Y entonces Entre medio Entre esa situación inicial Y la final Tengo que hacer Algunas cuestiones Ahora bien Y por eso Está acá Este sujeto El problema Existe en tanto Y en cuanto Existe un problema Un sujeto Que debe resolverlo Y en esto es importante Porque No Para todo sujeto Un enunciado Es un problema De hecho El primer problema A la mayoría De ustedes Les resultó Sumamente obvio O sumamente fácil Razón por la cual Hasta podría perder La categoría De problema Como que no sería Un problema Es como si yo Les dijera Chica ¿De qué color Es el caballo Blanco de San Martín? Y no es un problema ¿Sí? Entonces Hay problemas O enunciados Que son problemas Para algunas personas Y para otras no Si yo les digo Chica Tengo acá Un caramelo Y me regalaron otro ¿Cuántos caramelos tengo? Quiero creer Que eso no es un problema Para ustedes Por eso la definición Incorpora la noción De sujeto Porque no para todo sujeto Un enunciado Es un problema Y lo otro Que es importante En esta definición Es que La solución No es inmediata No es obvia Tiene que ofrecer Cierta resistencia Y el sujeto Tiene que estar En condiciones De poder construirla Entonces Bueno Acá Si nosotros pensamos En el ejercicio 3 El de las empanadas La situación inicial Es que Roxana se comió Un octavo De empanadas Y que quedan 42 Esa es la situación Inicial Y la situación Final Es Queremos saber Cuántas empanadas Había al inicio Esa es la situación Final Para lo cual Vamos a tener que Realizar Determinadas acciones U operaciones Bueno Y acá yo puse Tres formas diferentes ¿Sí? Que pueden Esas acciones U operaciones Pueden ser dibujos Pueden ser gráficos Pueden ser cálculos Pueden ser ecuaciones ¿Sí? Esto para mostrar Que no se trata Solamente de cuentas ¿Bien? Sino que son acciones Y operaciones mentales Dicho esto Entonces Otra cuestión Que nos interesa En este momento Es Plantear Las distintas Etapas Por las cuales Atraviesa El cerebro De cualquier persona Cuando tiene que Resolver un problema ¿Sí? Y en estas cuatro etapas Son las que Describe George Poglia Que era un matemático Húngaro Que tiene un libro Incluso publicado Respecto de esto Este matemático Lo que dice Es que siempre Que vayamos A resolver un problema Vamos a pasar Por estas cuatro etapas O deberíamos pasar Por estas cuatro etapas La primera Es concebir un plan Es decir Pensar ¿Qué voy a hacer? Estas cuatro etapas Que vamos a describir Ahora Son etapas Que nuestros alumnos Deberían aprender A respetar ¿Sí? No quiere decir Que yo les voy a explicar A los chicos De segundo grado Esto que yo les estoy Diciendo a ustedes Pero sí En la práctica Uno tiene que Ir marcando Los ritmos de trabajo Como Para que se acostumben Bueno Primero pienso No empiezo a escribir Primero pienso ¿Qué voy a hacer? Después lo hago ¿Sí? Primero comprendo Después armo el plan Después lo ejecuto Y después verifico Tampoco quiere decir Que digo Estoy comprendiendo Estoy armando el plan Estas etapas No es que son Tan cuadradas Ni tan separadas Una de la otra Pero sí Está bueno Poder dedicarle Un tiempo Entonces La primera etapa Es comprender ¿Qué significa Comprender? Comprender Significa que yo Leo el enunciado Y puedo sacar Cuáles son Las incógnitas O la incógnita Es decir Cuál es la situación Final A la cual quiero llegar Cuáles son los datos Hay datos Que nos sirven Por ejemplo En el problema Del cumpleaños Hablaba de que El abuelo Tenía 80 años ¿No? Ese es un dato Que en más de una ocasión Algún niño Lo usaría Para sumar Y restar Con los vasos Ese es un dato Que no sirve Es un distractor Alguna de ustedes Que escuché El otro día Diría Eso es porque Le puse una trampa Pero no es una trampa La vida Cotidiana Los problemas Matemáticos Que se dan En la vida cotidiana O en la científica No vienen Así tan limpitos No vienen Solamente Con los datos Que necesitamos Siempre vienen Con un montón De añadiduras Y uno tiene Que desarmarlo Para saber Que sirve Y que no Bien ¿Hay algún tipo De condición O de restricción? Por ejemplo En el problema De los vasos La condición Era que tenía Que haber La misma cantidad En cada mesa ¿Sí? Para comprender El problema Puede servir Graficar O dibujar ¿Sí? Por ejemplo En el de las fracciones Más de una Cuando yo dibujé Los rectangulitos Debe haber dicho Ah Como así Más de una Había hecho Sus gráficos De torta Para poder entenderlo A veces El gráfico Permite comprender ¿Sí? Una vez Que yo comprendí Acá entra también El tema de Si esta palabra No sé qué quiere decir También puede ser Y entonces Hay que buscar El significado De la palabra Después viene El tema De poder pensar Concebir un plan Y para concebir Un plan Hay varias estrategias La primera Es ¿Alguna vez Resolví Algo como esto? Esa es una Muy buena estrategia Porque Si yo ya resolví Algo parecido Quizás puedo Recuperar Algo de eso Para este problema También puedo pensar Si conozco Alguna regla Alguna propiedad Un teorema Que me pueda servir Como por ejemplo Hoy El tema de Cómo reconocer Un número Que sea divisible Por 3 Entonces Aquellas Que tenían La propiedad El criterio De divisibilidad Del 3 En la cabeza Tenían como Una forma De poder Plantear El problema A veces El problema Se vuelve Medio difícil Por los números ¿No? Cuando son números Grandes O son fracciones Medias complicadas Entonces a veces Con poner números Más chiquitos El problema Sale más fácil Entonces Le puedo cambiar Los números Le pongo números Más chiquitos Me doy cuenta Cómo se hace Y entonces Después puedo hacer El mismo plan Con los números Más grandes Y también A veces Lo que sirve Para concebir Un plan Es Bueno Primero voy a hacer Este pedacito Después hago este otro Es decir Cómo fragmentar El problema En sus problemas Después Claramente viene Ejecutar El problema En esta etapa Hay que desarrollar Cada paso En detalle Y a medida que Lo voy desarrollando Voy viendo Si lo puedo validar Es decir Justificar Que lo que estoy Haciendo está bien Y bueno Y resuelvo De acuerdo A lo que pensé Que iba a hacer En este punto Los chicos De primaria Salen corriendo Con la hoja Y el lápiz Hasta donde está La maestra Y empieza Yo terminé Yo terminé Yo terminé ¿Sí? Ese es un clásico Porque pareciera Muchas veces Que el que termina Primero Es el mejor O ese es el objetivo Y entonces Queda por fuera Una de las etapas Importantes De la resolución De problemas Que es La verificación Entonces cuando Un niño Termina el problema Yo le tengo Que acostumbrar A que piense Antes de salir corriendo ¿Sí? Pensar Ese resultado Que obtuviste Es lógico ¿Podría servir Para este problema Esa respuesta? ¿Tiene sentido? Por ejemplo Si en el problema De las empanadas Me hubiera dado Menos 15 Y no No puede haber Una cantidad Negativa De empanada ¿Sí? Si en un problema Donde estamos Hablando De personas Me da como resultado No sé 1,5 No No puede ser 1,5 No puede ser 1,5 Personas Porque la corté A la mitad A una Entonces Ese resultado No tiene sentido O sea que lo primero Que tengo que hacer Es pensar Si ese número O ese resultado Que encontré Es lógico Es coherente Es coherente Con lo que plantea El problema La otra Es si puedo Verificar El resultado De alguna forma Por ejemplo Las ecuaciones Se pueden verificar ¿Sí? Y la otra Es ver si lo puedo Resolver de otra manera Porque lo resuelvo De otra manera Vieron como El que hicimos De las empanadas Que lo hicimos De tres formas distintas Y en las tres Nos da lo mismo Eso es una forma De verificar Que está bien Entonces Estas son Las cuatro etapas Que reconoce George Polly En lo que es La resolución De un problema ¿Pregunta? Bueno Después les dejé Otro texto O sea Todo esto que yo Disculpe profesora Sí Me faltó una En ejecutar El plan Sí Habíamos dicho Desarrollo cada paso En detalle Considero Si cada paso Es correcto Lo puedo validar Sí Y lo desarrollo Hasta el final Lo desarrollo Hasta el final Esto que estoy Esto que estoy Proyectando Está en la plataforma También Bien 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 Perdón Profe Antes que avance En la bibliografía De Polja Creo que se pronuncia Polja Sí ¿Puede ser Que decía Que además De verificar O sea Que en el último Paso Tenía que Comparar O buscar Algún problema Análogo O sería O sería Crear algo Que lo Que lo haga Aplicarlo A situaciones Nuevas Eso que es Un paso más O está dentro De la verificación No Eso es En relación Con la enseñanza ¿No? Cómo vas Incrementando Las posibilidades De resolución Pero dentro De lo que son Las cuatro etapas Es esto ¿Sí? Bien Después les dejé Un texto De Horacio Yzkovich En realidad No les dejé El texto El material Es el que les dije Que tienen que Comprar Es este libro ¿Se acuerdan? Bueno No sé si se ve ahí Bueno Este Ahí se ve bien Este libro Capítulo uno En este capítulo Horacio Yzkovich Plantea que Hacer matemática Involucra Determinadas prácticas ¿Sí? Entre ellas Y como La figurita estrella La resolución De problemas ¿Sí? Hacer matemática Es tener La posibilidad La capacidad La habilidad De resolver Problemas Y en esta resolución De problemas Se derivan también Los otros ítems Que estamos viendo En la pantalla Cuando uno resuelve Un problema Explora Por ejemplo Cuando hoy Estábamos haciendo El problema De los múltiplos De tres Creo que era Verónica La que me fue Detallando Todas las pruebas Que ella hizo Para ver si Efectivamente Le daba Un múltiplo De tres Eso es Explorar ¿Sí? Y después De esa exploración Probablemente Venga Elaborar Una conjetura Y sí Parece que Si yo sumo Tres números Consecutivos Parece que Siempre da Múltiplo De tres Y eso es Elaborar Una conjetura Una hipótesis Pensar Una idea De lo que puede Estar ocurriendo Y cuando lo hicimos Con la ecuación Que dijimos X más X más Uno Más X más Dos Lo que hicimos Fue validar Esa conjetura Mostrar Por qué Esa conjetura Es válida Para cualquier Número Entonces Lo fundamentamos Desarrollando Una ecuación Y de ahí Sacamos La generalización Y nosotros Ahora A esta altura De la clase Podemos decir Que si yo Sumo Cualquier Trío de números Que son consecutivos No importa Cuáles sean Esos números Siempre va a dar Un múltiplo De tres Es decir Pudimos establecer Una propiedad Una generalización ¿Sí? Y representar También tiene que ver Lo usamos Por ejemplo En el problema De las fracciones La representación Es de distinto tipo Lo podemos representar Gráficamente Lo podemos representar Con una ecuación ¿No? Y ahí utilizamos Distintos tipos De representación Quiere decir Entonces En síntesis El capítulo De El capítulo 1 De Horacio Iscovich Plantea Que hacer matemática Implica Que nuestros estudiantes Adquieran Estas habilidades Estas competencias ¿Sí? Y hace ya muchos años Que en nuestro país Se habla del Hacer matemática Aprendemos matemática Haciendo matemática ¿Sí? ¿Hasta acá Alguna pregunta? ¿No? Bien Ahora vamos a avanzar Con un trabajito En grupo En la bibliografía Les dejé un documento De Infod Que se llama Teoría de las situaciones Didácticas ¿Sí? Esta teoría Fue Escrita Por un autor Que se llama Guy Brousseau Ustedes van a decir Mirá cómo ponen Los nombres De los autores En cada diapositiva Sí Porque después Se los preguntan Entonces Siempre tienen que saber Quién es el autor Que explica Tal o cual Contenido Entonces En este Texto Que les dejé Que estaba subido Dentro de lo que es Infod Hay una síntesis De la teoría De las situaciones Didácticas Que es una teoría Que escribió Guy Brousseau Que es un matemático Francés En este documento Que es bastante corto El autor Define los conceptos Que aparecen En la pantalla Situación didáctica Situación Adidáctica Contrato Didáctico Variable Didáctica Tipos De situaciones Didácticas Y situación De institucionalización ¿Sí? No es un texto Muy largo Pero la idea Es que Dediquemos ahora Unos 20 minutos A la lectura En pequeños grupos Y que En el mismo texto O en sus carpetas Vayan sintetizando Estos conceptos Entonces Lo que vamos a hacer ahora Esta presentación Que están viendo ahora Está en el aula ¿Sí? Digo para que Cuando vayan a los grupos Sepan lo que tienen que hacer Porque voy a dejar De compartir ahora Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Primero Vamos a armar Unos grupos Pequeños grupos De trabajo En lo que es Zoom Hay 51 Vamos a armar 51 29 Perdón No escuché No veo el texto En el aula ¿No ves qué? El texto En el aula Adentro de una carpeta Que está en la unidad 1 Que se llama Bibliografía El resto Lo pudo encontrar ¿Sí? Ok Bien Entonces Vamos a armar 10 grupos Y van a tener Hasta las 8 y 5 Para leer Ese texto E identificar Las definiciones Y tratar de entenderlas Juntas ¿Sí? Y después nos vamos a volver A encontrar acá Para ver si hay alguna duda Y ver qué cosa No se No se comprendió ¿Sí? Entonces Ahí los grupos Ya están abiertos Ustedes tienen que Ingresar En mi pantalla Aparece en inglés Dice Join Pero si no En castellano Debe decir Unirse O unir O algo así Y se tienen que ir A sus grupos Y 8 y 5 Las llamo ¿Sí? Quienes están todavía Por acá Necesitan ayuda Para irse al grupo Luisa Ahí te pasé Al grupo 9 Joana ¿Quién me queda? ¿Liliana? ¿Vanessa? ¿Vanessa? Gracias. 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 ¿Quién me iba a decir, Lumila, me decís que es una situación adidáctica? Sí, es cuando el alumno asume el problema, intenta reservarlo por sí mismo y genera un proceso autónomo. También el docente es el que plantea la situación, es lo que entiendo. Y eso tiene que ver un poco también con lo de implícito, o sea, como que el chico busca resolver desde su saber previo, digamos. Claro. Le da las herramientas para, la docente se lo explica en un primer momento, pero después él busca resolverlo. Claro. Es una situación adidáctica. Tiene que ver las dos cosas juntas. Sí, no se olviden que estamos en un paradigma constructivista, y entonces como tal estamos esperando que el niño construya, y no habría en esta concepción un docente explicando el tema en forma desarrollada y anticipada. Claro, o sea, explicaría creo que lo conciso para que después él ponga en juego esos saberes que ya tiene, para ver cómo resolver ya sea una situación problemática, una buena cuenta. O sea, el docente les da la situación, y el niño manifiesta la respuesta, como dice Luzón, ¿no? Claro, el docente deja de intervenir y el niño no lo puede resolver. El niño lo puede resolver, pero además podría saber si está bien o no. Ahí, ese es el chiste de la situación adidáctica, que el mismo niño puede ver si lo que hizo está bien o no. ¿Vamos con un ejemplo? Hay un clásico ejemplo de esta situación adidáctica, que tiene que ver con, que se suele hacer mucho en el jardín de infantes, las maestras jardineras van a reconocer el ejemplo rápidamente. Que es un juego que se hace, que se llama La Granja, y que se hace con elementos como para construir un escenario. Entonces tengo, no sé, el arbolito, la vaca, la casita, como si fueran elementos de cotillón, como muñequitos, ¿sí? Y entonces armo dos grupos que están sentados, así, uno al lado del otro, y en el medio hay un biombo. Entonces el grupito A, el primer grupo, construye un escenario con esos elementos, y después le dicta al otro grupo cómo tiene que poner esos elementos para que les queden dos escenarios iguales. Pero el otro grupo no puede ver. El grupo A tiene que decirle, pone la vaca delante de la casa. Al lado de la casa hay un árbol, es el árbol más grande. Bueno, y le va dictando. Cuando termina de dictar, sacan el biombo, y ahí se da la situación adidáctica. Porque ellos mismos, mirando las producciones, pueden determinar si quedó bien, o sea, si les quedaron los dos escenarios iguales, o no. Entonces por eso es adidáctica. Porque la misma situación les ofrece una devolución sobre sus procedimientos. Y ahí podrán decir, sí, no, pero el árbol iba del otro lado. Y entonces el otro grupo va a decir, bueno, pero vos no me dijiste a la derecha o a la izquierda. ¿No? Claro, se pone como en juego la confrontación de ideas, las hipótesis que generan entre ellos. Sí, es decir, ellos mismos se dan cuenta si lograron resolver la actividad correctamente. Claro. ¿Sería la autocorrección? Claro. No tiene que ver con autocorrección. Porque la autocorrección es, no sé, a ver, yo entiendo por autocorrección que lo que hicimos en la clase presencial. Que yo escribí las respuestas, ya te expliqué, y ustedes miraron la hoja y corrigieron. Eso sería autocorrección, o bueno, coevaluación. Pero bueno, esa es la lógica. En este caso no hay una intervención docente. ¿Sí? Eso sí es la dirección adidáctica. ¿La propuesta no es la intervención profesional o no? Ya la propuesta vendría a ser la intervención, ¿no? Que dio inicio a la acción. No sé si soy yo que la escucha bien. ¿Alguien la escuchó y me puede decir? No, yo tampoco la puedo escuchar. Ah, te corta. Escribí, Lodelia. Estoy alejada. Es un día complicado. Es mejor que saques la imagen, porque así por ahí se te escucha más el audio. ¿Ahí se me escucha? Sí, se escucha más o menos. Por ahí escribí la pregunta. Podés escribir. Debe ser la lluvia. Debe ser la lluvia. Bueno. Sigamos con otro concepto y después retomo tu pregunta, Delia, cuando la escribas. El otro concepto que me interesa es el de variable didáctica. ¿Quién puede decir que es una variable didáctica? A ver, Mariana. Dale, Mariana. Habla como de objetos teóricos cuya finalidad es analizar un conjunto de relaciones que el docente varía por distintos motivos o fines. Yo lo que entendí es básicamente cuando, en base al mismo problema, el docente da distintas variables con una resolución similar o parecida, para seguir trabajando sobre el mismo contenido. Claro, la variación permite que el chico favorece el conocimiento, pero cambiar, por ejemplo, el tamaño del libro, pero cambiar el libro. Ay, Delia, vos disculpanos, pero no se te escucha. Se escucha todo cortado, perdón. Tengo una pregunta acá en el chat que hizo Sandra, que dice, respecto a la situación didáctica, un ejemplo, ¿podría ser la actividad que realizamos anteriormente? ¿La de los ejercicios, Sandra? ¿Los que hicieron solas antes de empezar la clase? ¿A eso te referís? Sí. No. Bueno. No, no, en principio no. En principio no sería ese un ejemplo, porque no todas, la situación no estaba planteada para que todas se dieran cuenta si lo habían hecho bien o no. Algunas pueden haberlo hecho y otras no. Tengo algunas manos levantadas, a ver si es que hay, Analia. ¿La variable didáctica sería lo que permite la extrapolación del conocimiento? Guau. Es algo que yo establezco originalmente para una situación de aprendizaje, que después me permite decir, bueno, esto también pasaría si estos números fueran así, si estos números fueran, por ejemplo, si usara exponente, erradicación, es decir, cómo aplica para diferentes, es decir, me permite llevar el conocimiento un paso más allá. Ah, claro. Claro. Ahí Delia lo escribió. La variable permite el avance de los aprendizajes y está en línea con lo que vos estás diciendo, Analia. ¿Elizabeth? ¿Elizabeth? ¿Vos, sí. ¿Vos? Sí, Pérez. Bueno. Este, yo había pensado en un ejemplo porque la vez pasada en una clase de cuarto estuve observando que, no sé si está bien o no, pero los chicos, por ejemplo, en la ceño para enseñarles multiplicación, este, como que al principio estuvieron viendo las sumas y ella les explicaba que la multiplicación era una forma resumida de sumar, por ejemplo, dos veces el mismo número. Y después lo buscaban en la tabla pitagórica. No sé si tiene que ver con eso. Sí, ahí hay unos ejemplos que puso Delia también, por ejemplo, cambiar el tamaño de los números puede ser una variable didáctica. Por ejemplo, venimos trabajando con problemas con números pequeños y después como variable didáctica para seguir profundizando, planteo el mismo contenido pero con números más grandes y eso abre a un nuevo desafío. O podría ser que les cambio las reglas de juego. Sigo con el mismo rango numérico pero al cambiar las reglas de juego aparecen nuevos problemas y eso lo que nos permite al plantear situaciones, variables didácticas, lo que me permite plantear una variable didáctica es una complejización del proceso de aprendizaje y armar una secuencia de actividades. ¿Dónde? La complejidad es creciente. A veces una variable didáctica no implica mayor complejidad porque a veces lo que nos pasa es que fuimos con una situación inicial que era medio alta y que me quedó medio complicada, entonces a la siguiente la bajo y es una variable didáctica más simple, que implica un problema más simple. No necesariamente la variable didáctica es para complejizar, pero sí para continuar aprendiendo sobre un mismo tema con nuevos problemas. ¿Lucía? Bueno, igual me parece que ahí quedó claro. Yo lo entendía como la variable didáctica como en ocasiones para enriquecer, para complejizar o en ocasiones para poder volver a explicar lo que, o explicar entendiendo como la propuesta, ¿no? Una propuesta que se implementó y que tal vez no llegó al resultado de manera fluida o que no llegó para todos igual. Que sé yo, tal vez lo pienso como la explicación que hoy diste de las dos formas de resolver con el gráfico de las fracciones, o con el cálculo con las fracciones, con la incógnita, como dos maneras de resolver algo, que bueno, eso aplicado al nivel académico, pero bueno, primario utilizando otros recursos para explicar lo mismo. ¿Ahora se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Sí, Delia, ahí te escuchamos. Ah, porque no tenía tan... Tapado el micrófono. Sí, por ahí es como que te mueves y se pierden. Lumila, ¿vos tenés la mano levantada o te quedó levantada? Ok. Me había quedado levantada la otra, profe. Ok. Pero está levantada. ¿Vos querés preguntar algo? ¿No? Ok. Bueno, les quería decir algo respecto de la variable didáctica. A veces uno empieza con una actividad y la va a trabajar, o empieza, no sé, a trabajar con un juego, ¿no? Qué sé yo, no sé, vamos a jugar al juego de la oca, por decir algo, ¿sí? Y lo empezamos a jugar una, dos, tres veces y por ahí le puedo ir haciendo variaciones. Por ejemplo, un día jugamos con el dado común y la siguiente jugamos con el dado común. La tercera le llevo un dado común, pero de otro color. Ahí no hay una variable didáctica, es una variante. Cambié el dado de color, pero el problema matemático sigue siendo el mismo, ¿sí? Y capaz que a la cuarta viene una variable, y esa variable didáctica es que le voy a poner dos dados al juego de la oca. Entonces ya no es que saco un 5 y avanzo 5 casilleros, sino que saqué un 10. Tengo que hacer 5 más 5, 10, o a contar hasta el 10, ¿no? Entonces ahí aparece otro problema. Eso sería el concepto de variable didáctica. Bien, vamos a adelantar un poquito más. Después nos queda la tipología de situaciones didácticas, que son tres. Ahora avanzo un poquito yo, así ya vamos cerrando un poco, porque quedan otras actividades para después. Tenemos tres tipos de situaciones didácticas definidas por Brousseau, que es la situación de acción, la de validación, y la de formulación o comunicación. La situación de acción es aquella situación en la que el alumno se ve interpelado por lo que le hemos propuesto y pone en funcionamiento determinadas acciones o operaciones mentales para poder desarrollar, ¿sí? Una situación de acción no quiere decir que tenemos al alumno corriendo, ni saltando, ni bailando. Lo que tenemos en acción es el cerebro, es un movimiento intelectual. Es decir, que cuando yo les doy un problema, la etapa en la cual ellos están intentando resolver el problema es un momento de acción. Por otra parte, una situación de formulación o una situación de comunicación es una situación que pone en diálogo a dos alumnos o a dos grupitos de alumnos, ¿sí? Como el ejemplo que les di de la granja, ¿sí? Donde hay dos grupos, donde hay uno que le comunica al otro lo que tiene que hacer. No es una situación de diálogo. Así, bueno, ahí, ¿vos qué hiciste? No, y yo lo hice así. No, 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 no. Una situación de formulación implica que hay un alumno o un grupo de alumnos que tienen que elaborar un mensaje. Es como el concepto básico de comunicación. ¿Vieron? Emisor, receptor, mensaje. Ya la comunicación no es más así hace muchos años, pero la definición clásica es esa. Emisor, receptor, mensaje. Bien, en matemática, Gae Brousseau define este tipo de situación como aquella situación en la cual hay un alumno o grupo de alumnos que tiene que elaborar un mensaje para transmitirle a otro grupo y que ese grupo actúe en consecuencia. Yo siempre digo que estos dos grupos o estos dos alumnos no están compitiendo, no están queriendo matarlo al otro, sino que la buena comunicación entre ellos va a dar como fruto el éxito de la actividad. Y después tenemos la situación de validación, que es el momento en el cual los alumnos son puestos en la necesidad de validar, de justificar, de explicar, de poner sobre la mesa cuáles fueron sus argumentos y justificaciones para lo que se les propuso que resolvieran. Eso sería una situación de validación. Y por último, hay una situación que define Gae Brousseau, que es la situación de institucionalización, que en este modelo de aprendizaje desde una perspectiva de construcción es sumamente importante. Y acá quiero hacer un reconto. Cuando yo armo una clase desde una perspectiva constructivista, el primer momento de la clase es una situación disparadora, que motiva un problema, ¿no? Y después de esa situación, que es una situación didáctica, ¿no? Es una situación problemática, pero que está planteada en el marco de una situación didáctica, los alumnos se ponen a trabajar y construyen sus hipótesis, sus procedimientos de resolución y demás. Después hacemos una apuesta en común y, bueno, el bosque hiciste, ah, mirá, el fulanito lo hizo de esta manera y acá hay un error. ¿Y por qué este error? Ah, pero está buenísimo, porque este error nos permitió entender. Ta, 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 ta. Y ahí hay conocimientos que los chicos construyen, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera hablando de geometría, un niño saliendo del jardín de infantes incluso puede decir, esta figura tiene tres lados, tiene tres puntitas, ¿sí? Pero hay un momento en el cual el docente tiene que ponerle nombre a eso, porque por más constructivista que seamos, desde el cielo no va a caer la palabra triángulo para que al chico se le ocurra, ¿no es cierto? En algún momento el docente le va a tener que decir, bueno, esta figura que vos decís que tiene tres puntitas, que tiene tres lados, se llama triángulo. Y este es el momento de institucionalización, es el momento en el cual el docente le otorga carácter válido a esa construcción intuitiva, espontánea, desordenada que ha realizado el alumno, y el docente le dice, sí, eso que vos estás diciendo efectivamente es así, efectivamente esta figura tiene tres lados, tiene tres vértices, en vez de decir puntitas decimos vértices, y esta figura con tres lados rectos y tres vértices se llama triángulo. Y es el momento de institucionalización, en un modelo de formación constructivista la institucionalización viene al final. Digamos como que formaliza el lenguaje. Formaliza el lenguaje, formaliza el saber, reconoce que ese saber que construyó el alumno es culturalmente reconocido, que la matemática le ha dado un valor, un significado. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál sería el equivalente de la institucionalización en un modelo de enseñanza tradicional? Te lo dirían. Te lo dan, como es transmisivo, te lo dan directamente, ya te dan los términos, cómo se utiliza, te lo dan el concepto completo ya, o sea, no te permite hacer hipótesis. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo te lo dan? ¿Y cuándo te lo dan? ¿Cuándo empiezan los principios? ¿Desde el principio? Desde el principio, tal cual. Entonces, por eso hice hincapié en cómo es el caminito de la clase constructivista. La institucionalización viene al final y es ese docente que retoma lo que los alumnos descubrieron y lo ordena, lo sistematiza, le pone nombres, ¿sí? En una clase tradicional, la institucionalización se llama exposición y está al inicio de la clase. Entonces, esa clase empezaría, bueno, chicos, hoy vamos a ver los triángulos. Un triángulo es una figura que tiene tres lados rectos, tres vértices, los ángulos, ta, 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 ¿bien? ¿Se entiende? Y está el principio. Estos dos modelos, como pueden ver, son completamente antagónicos, pero pueden convivir si la docente en el momento de la clase dice, bueno, hoy vamos a trabajar de esta manera. No le va a decir, hoy vamos con una clase conductista. No, eso no. Pero dice, bueno, hoy vamos a ponernos a pensar, hoy vamos a hacer un problema, ¿sí? Y en otro momento dirá, bueno, hoy les quiero contar que la familia de los triángulos es ta, 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 ¿no? Y entonces vas jugando con distintos modelos de aprendizaje. Una de las cuestiones que más las diferencian es que muchas veces las docentes a fin de año dejan el constructivismo en el mes de noviembre y dicen, no, no, ahora voy y les explico yo. ¿Por qué? Porque es más rápido. El conductismo es más rápido. Explico, ejercicio, explico, ejercicio, va más rápido, ¿sí? Entonces en noviembre no queda ninguna maestra constructivista. Pero eso lo podemos ir haciendo a lo largo del año en función de cuál es el tema, cuáles son los temas que nos parece que sean potentes de ser construidos y cuáles no son necesarios o por ahí pueden ser más complejos para la mayoría de los alumnos, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque son dos formas totalmente diferentes. Yo creo que entre lo que es la escuela tradicional del 1800 y un abordaje tradicional en la actualidad le podemos meter algunos cambios, ¿sí? En la escuela del 1800 no se explicaba por qué, no había lugar para que el alumno preguntara por qué. Era un alumno totalmente pasivo, un alumno que recibía, ¿sí? Se habla de la pedagogía bancaria, ¿no? Abro la cabeza, lleno, 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 cierro la cabeza y me voy. Nosotros podemos trabajar desde un enfoque tradicional, pero reconociendo que nuestro alumno tiene saberes previos, reconociendo que tiene posibilidades de crear nuevas formas de resolver un mismo ejercicio, reconociendo que tiene que estar activo, que una persona, un niño, aprende en tanto está activo. Si es un receptor pasivo, no aprende. O sea, podemos hacer como una mezcla ahí, ¿sí? Bien, dicho esto, hemos repasado un poco los temas de lo que sería la clase del día de hoy y en el aula tienen disponible todos los materiales. Quiero repasar con ustedes para que vean dónde está todo. Esperen, esperen que me fui. Acá. A ver. Ya no veo. Ahí voy. Acá. Veamos. Unidad 1. Dentro de la unidad 1, clase 2. Clase 2 está todo lo que estuvimos mirando recién. ¿Sí? Acá está la bibliografía que usamos en la clase 2. Entonces, estas presentaciones son una síntesis. Ustedes tienen que tener los textos y por ahí pueden copiar algunas cosas o hacerles captura de pantallas a las presentaciones si quieren que se les quede algo. ¿Sí? Bien. Esto es lo que hicimos hoy. Todo esto. Y como cierre esta clase, ¿qué queda planteado? Leer los materiales. ¿Sí? Ustedes leyeron hoy el de las teorías de situaciones didácticas. Tienen que leer el capítulo 1 de Iscovich y tienen que leer lo de Paul. Paul. ¿Sí? Las fases de la resolución del problema. De acá a 10 días hay activado, dentro de un ratito se va a activar, la primera actividad formativa. Esta actividad formativa es un cuestionario que tiene preguntas sobre los temas que trabajamos hoy. como actividad formativa, tal como les expliqué la vez pasada, no importa la nota que se saquen, pero sí importa que lo hagan. ¿Se acuerdan? Una vez que ustedes abran el cuestionario, el tiempo empieza a contar. Así que solamente lo pueden abrir cuando estén seguras de haber leído todo y de haber sintetizado. ¿Está? No lo abran antes porque después les queda como hecho y no lo pudieron practicar. Este tipo de actividad es una retroalimentación para ustedes. Para que ustedes digan sí, entendí, bien, y lo que no entendieron, a ver, ¿por qué no lo entendí? Vuelvo otra vez al libro, a la fotocopia y lo miro. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profes, sí, cuando ingresamos al desarrollo y la actividad aparece un candadito cerrado, no me deja abrir. No está abierto en la actividad del cuestionario porque abre a las nueve de la noche, me parece, o a las nueve y media. La parte del desarrollo también. ¿Cómo? La parte del desarrollo también. ¿Esta? Porque también aparece con candadito. ¿Vos me estás hablando de la presentación de esto? Claro, ahí, ajá, ahí en desarrollo. Sí, vos haces clic acá, te vas acá, y acá ya podés hacer clic en la flechita y vas pasando. Se van liberando. ¿Sí? Ah, ok, ahí está, ahora sí. ¿Sí? Bien, este es el cuestionario que yo les digo que va a abrir hoy a las 21.30 y cierra el sábado 30 de marzo a las 12 de la noche. ¿Sí? Tienen 10... Eso se responde con toda la bibliografía que está de la clase 2. Que está acá. Esa, ok. Acá está la bibliografía. Sí, bien. lo que falta lo que falta acá es el libro de Iscovich. ¿Sí? No, el de Efenberg. No, 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 Este. Este. Ah, sí. Este es el de Iscovich. Ahora después vamos a lo de Efenberg. pero, ¿sí? Esto que acabamos de trabajar hoy es todo didáctica. Es la unidad 1. Sobre didáctica para pensar la enseñanza de la matemática para primer ciclo y también todo esto que vimos hoy aplica para segundo ciclo. ¿Sí? Ahora bien, la otra actividad que tienen transversal tiene que ver con los ejercicios que tienen que estar haciendo acá en el eje transversal tema 1 que son los ejercicios del capítulo 1 del libro de Efenberg. ¿Lo consiguieron? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no me han dejado preguntas. Ahí está, muy bien, Verónica, ese. Perfecto. No me han dejado preguntas en el foro, así que supongo que o bien todavía no empezaron a hacerlo o bien están recopadas, les va todo bien y no tienen ninguna duda. A mí me surgió en el libro por el primer capítulo por la mitad dudas que tal vez no se las puede resolver muy tirando, pero como para ponerla frente al aula lo que son las divisiones con el divisor de dos cifras. pero tendrías que encontrar la forma de escribirlo en el foro porque lo que vos tengas como duda vos fíjate que acá hay un foro de consultas matemáticas. ¿Sí? Entonces entrás ahí, añadís un nuevo tema, le pones el asunto, acá le pones cuál es el asunto y me lo explicás. También fíjate que vos vas a poder subir una foto, si a vos te resulta más fácil escribir el ejercicio, sacarle una foto y subirla, también lo podés hacer. ¿Sí? Ok, ok, no sabía si se resolvían acá las dudas. Sí, acá. Sí, podemos hacerlo oralmente también acá, pero bueno, en principio tratemos de ir manejándolo acá, porque también puede contestar a alguna otra compañera. Yo no sé si la función grabar audio funciona, pero si no, lo pueden probar. ¿Sí? Y entonces hacen clic acá, iniciar grabación y ponen hola profe, no entiendo el ejercicio tal, porque ta 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 ta. Fíjense a ver si funciona. ¿Ven? Y acá les queda adjuntada la grabación. Si les resulta más fácil grabarlo, prueben a ver si se los toma. A mí me lo toma, pero capaz que como alumna no lo dejo. Pero hay formas como de poder compartirlo y además eso les va a servir a ustedes para poder verbalizarlo, porque es importante que lo puedan verbalizar, qué es lo que entienden, qué es lo que no entienden. ¿Sí? ¿Soledad? Sí, perdón. No, quería decir que si alguna todavía no consigue el libro, Capelú, en la página web les deja descargar el capítulo uno. Mientras alguna lo consiga, mientras que les falta conseguirlo, les deja descargarlo. Entonces, nada, te lo pueden descargar medio acento. Bien, buen dato. Buen dato, Soledad. Muy bien. Bien. ¿Empezaron, chicas, con el... Levanten la mano, vieron que tienen ahí abajo para usar algunos emojis y esto? Levanten las manos las que ya empezaron a hacer ejercicios de matemática del libro. A ver. Voy por el 33. Bien. Bueno, bien. Bien. No sé qué... Ayuda mucho que esté la respuesta para ver, por ejemplo, cuando me dio mal, digo, a ver, ¿y de qué otra manera sería? Entonces, eso está bueno porque planteas otras situaciones o te fijas bien en el error. Está bueno que esté el resultado. Claro. Si los resultados no se pueden. ¿Cómo no se pueden? Abandono los resultados. ¿Por qué? Porque no tengo... O sea, no me da ánimo, no me entusiasma estar toda la noche haciendo ejercicios que yo no sé si están bien. O sea, puedo estar haciendo, haciendo, haciendo y está todo mal. Pero también... Yo me entusiasmo cuando sé que después de mucho esfuerzo voy a corroborar y eso me hace feliz. Ah, está bien. Pensé que no habías visto que estaban las respuestas. Sí, sí, la idea es que corroboren con las respuestas. Ah, no, porque hay profesores de matemática que te dan muchos ejercicios muy interesantes, pero nunca te dan la respuesta. Lo que pasa es que en esta situación, chicas, o sea, ustedes piensan que esta forma de trabajo con el libro de matemáticas es para que ustedes recuerden lo que ya saben. No es lo mismo que... O sea, ustedes no pueden ir a quinto grado y tirarles el libro a los chicos y decirles, che, háganlo y fíjense la respuesta, ¿no? Acá el propósito es otro. El propósito es que ustedes recuerden y empiecen a tener esa como ductilidad en la enseñanza de la matemática de recordar los temas, ¿sí? Y que los empiecen a disfrutar. Y yo siempre digo que a veces cuando uno lo escucha a Paenza, no sé si alguna vez lo escucharan, a Paenza. Adrián, sí. A mí a veces me da un poquito de odio, ¿no? Porque Paenza explica de la misma manera que cualquier profesor de matemática del secundario. Pero cuando vos lo escuchás a Paenza en la televisión, dices, ¡guau! ¿no? Y no sé si les ha pasado. Ahora lo entiendo. Y yo, que conozco a los profesores, digo, pero los profesores lo explican igual. ¿Qué es lo que pasó en la escuela secundaria que con la misma explicación esa persona no lo entendió, ¿no? O sea, eso a veces pasa. Entonces, bueno, es un encuentro o un reencuentro con la matemática donde se espera que ustedes también desarrollen este aprender a aprender. Porque en la actualidad ustedes saben que con tanta información dando vuelta, el docente ya no es el único que sabe cosas y el docente ya no es el que posee todo el conocimiento. Pero si el docente es alguien que puede gestionar el aprendizaje de otros y debe, por sobre todo, gestionar su propio aprendizaje. Entonces, este es un ejercicio de este tipo. Recuerden la matemática que ya saben. Por supuesto, pregunten, porque preguntando se aprende. Pero bueno, la idea es que empiecen como a disfrutarla, ¿no? Hacer ejercicio. No sé si toda la noche, como dijo Delia, pero un ratito cada día. Por obsesión, ¿no? Para ir recordando, ¿sí? Así que bueno, vamos a cortar la grabación así. ¿O que ya se costó? No, acá. Bien. Gracias.